Hablamos con el gerente de Brafford, para ustedes es una nueva edición de las nacionales, una de las pruebas más importantes para ustedes, tal vez si no, la más importante que se realiza en el año, más allá de la gran competencia de Palermo. Contanos de qué manera vienen preparándose, porque sabemos que hay novedades muy importantes dentro de Brafford. La verdad que muy sorprendidos, y la verdad que todos lo vemos muy positivamente, preparándonos con muchas ganas, por la respuesta de los criadores. Cerramos nuestra inscripción la semana pasada, la verdad que con un récord de animales inscritos, 506 animales, de 60 cabañas, de 14 provincias, así que verás el federalismo de la raza, la representación que tiene y la participación en diferentes provincias, lo cual nos pone muy contentos y es una gran motivación, y muestra la realidad que está atravesando hoy el Brafford a nivel país, y a nivel internacional también, tomando mucho de lo que es la genética argentina, que hoy por suerte estamos muy bien posicionados como líderes en genética mundial. Así que la verdad que con muy buenas expectativas, y esperando ya que llegue el ingreso de los animales al predio, para ver todo este color que va a tener este gran evento, que es nuestra nacional, y que se hace en el marco de las nacionales, como bien los mencionaste, junto con las demás razas que nos acompañan, en lo que fue siempre en nuestra casa, la verdad que nosotros las nacionales, lo hacemos hace muchos años en Corrientes, nacen en Corrientes con la Sociedad Rural de Corrientes, y nos sentimos en nuestra casa, y abrir las puertas para generar este gran evento, sin duda creo que va a marcar un hito de cara al futuro, y se va a transformar en referencia del Mercosur, esta gran exposición. Bueno, Diego, vos bien decías que hay muchísimos inscriptos, y hablabas de un auge que tiene la raza, ¿no? ¿Están cumpliendo 40 años en este 2024? Sí, exactamente, para hacer más el salto, nos toca el aniversario del 14 de agosto, pero bueno, este es todo un año de festejo de los 40 años, de Brafford, de la fundación de la asociación, la raza tiene más de 50 años de desarrollo, y venimos acompañando todo ese gran crecimiento, y bueno, vamos a estar trabajando también para mostrar y para realizar diferentes actividades en el marco de este aniversario. Bueno, diversas actividades que tienen que ver con la forma en que viene trabajando, particularmente la asociación, y una de ellas tiene que ver con la cuestión ambiental. Ustedes vienen dándole un auge muy importante a esta cuestión del rescate de carbono, y lo están sumando precisamente a la tarea de las cabañas, de la asociación. Contanos cómo es esto. Sí, hay un compromiso muy grande de parte de la asociación, de más que nada generar información y generar herramientas. Estamos en un mundo desafiante, muy cambiante, con el cambio climático en boca de todos, y con la sustentabilidad en boca de todos. Y ya hace varios años, mirando esto muy de cerca, decidimos acompañar a todos nuestros creadores creando herramientas, y de esa manera nos pusimos a investigar. Hicimos un análisis inicial, hace dos años ya, un beta test con siete establecimientos que analizamos para evaluar la situación, ver a dónde estamos parados, para saber qué podemos hacer. La verdad que lo que medimos fue muy positivo, vimos variabilidad, vimos resultados de captura de carbono muy interesantes. Había algunos otros sistemas que necesitan mejoras, pero que pueden hacerlo. Y esto nos empezó a marcar un poco el camino de espenerarles esta herramienta, y así es que nos terminamos vinculando este año también más de cerca con el Banco Galicia y con la plataforma Puma para ofrecerles una alternativa a todos nuestros socios para que puedan medir. Porque básicamente todo arranca desde ahí, es ver a dónde estamos parados. Medir, saber a dónde estamos parados y ver qué decisiones podemos tomar para mejorar tanto lo sustentable como lo productivo, porque todo va de la mano, y esto lo tomamos también como una forma de ser más eficientes para ser más rentables, y obviamente ser amigables con el medio ambiente y sustentables, que es algo que per secha a los productores, en su gran mayoría lo hacen, porque trabajamos en ambientes que son difíciles, que son muy sensibles, y por lo tanto el productor tiene que trabajar de una manera muy asociada al ambiente para poder lograr producir y mantenerse en el tiempo, o sea, justamente hablar esto de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Entonces ya muchas cosas están hechas, solo hay que medirlas, relevarlas, y bueno, después trabajar sobre qué se puede mejorar. Pero ese es un poco el camino que estamos siguiendo, y bueno, en el objetivo del fondo es generar esta herramienta para darle una posibilidad de medir al criador, a nuestro socio, y a todos los productores, porque la idea es abrir la puerta a todos para esta demanda que ya está presente, y que sin duda se va a seguir presentando en el futuro, y venimos teniendo continuamente señales de que así será. Bueno, para el final, Diego, nos parece una novedad muy importante esta que comentabas, pero ya para el cierre de esta entrevista, contanos, ¿con qué se va a encontrar el aficionado a la ganadería? ¿Por un lado, por un lado, pero aquellos aficionados con la raza Brasford en estas nacionales que se van a concretar en pocos días más en Corrientes? Sin duda, con una habilidad de la mejor genética de Brasford del mundo, estamos en un momento de la raza excepcional, donde vivimos un gran crecimiento, y hoy estamos llegando ya a mirar muy en detalle, donde venimos viendo todos los últimos años de filas de animales excelentes, muy parejas, con muy buenos datos y mucha información, que eso también nos parece muy importante a la hora de tomar decisiones, y lo que respalda lo que hacemos, así que se van a encontrar con un predio grande, cada vez mejor, con mayor infraestructura, con una gran cantidad de grafos y en todo el predio lleno de cara blanca, como decimos nosotros, que van a permitir mostrar la realidad y el potencial que tenemos como país productor y como raza ganadera para seguir aportando a la mejora de nuestra gran Argentina, que sin duda es lo que todos queremos. Diego, nos alegramos por eso y seguramente nos vamos a estar viendo en Corrientes. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias a vos, Julio. Buen día para vos también.